Marcos capítulo 16 versículos 17 y 18 Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán Puede tomar su asiento y le voy a invitar Que ponga mucha atención a la palabra del Señor En estos días hemos estado meditando En algo que yo no había practicado solamente creyendo y actuando Pero ahora es necesario que les comparta esto Porque hay veces que el pueblo del Señor necesita un incentivo Necesita algo que le motive Fíjese bien lo que le digo Y esto es algo que nos enseña la palabra de Dios Me refiero a la imposición de las manos También es necesario que aprendamos lo que es la imposición de las manos Porque hay muchas iglesias donde cualquiera impone manos Y eso no es de cualquiera La mayoría de iglesias donde cada quien impone manos Han tomado como base esta escritura Donde dice Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Si le viene cosa mortífera no les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará Pero en esta escritura que estamos leyendo No se está generalizando a todo creyente Cuando usted tenga tiempo Lea ahí mismo Y en Marcos 16, 14 El Señor les llama la atención A sus once discípulos Porque de pronto dudaron de que Él no iba a resucitar Y dice ahí que les reprocha Su incredulidad y dureza de corazón A los once Ahí no está hablando con todos los discípulos en general Sino que está hablando solamente con los once Ya Judas había muerto Y quedaban los once ahí Y a ellos les reprocha su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado Y a ellos es a los que les dicen Si ustedes creyeran en mí Entonces ustedes tendrían la libertad De echar fuera demonios Si bebieran cosa mortífera no les hará daño Ustedes podrían hablar en lenguas Es decir, podrían tener esa libertad Y orar para que alguien más Recibiera el bautismo del Espíritu Santo Y sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán Estamos entendiendo Entonces hermanos, hermanas Esto es algo de lo más sencillo del mundo Solamente hay que entenderlo y hay que creerlo La imposición de las manos Es una doctrina Es una enseñanza Es una doctrina Aprendida por el pueblo de Dios Desde el Antiguo Testamento Y es una doctrina Practicada por el Señor El Señor puso sus manos constantemente Y los enfermos eran sanados Entonces esta es una enseñanza Es una doctrina práctica Tan práctica como creer en la doctrina De la resurrección de Cristo Como creer que Cristo resucitó Así también debemos creer Que por medio de la imposición de manos El Señor hace milagros Y le digo el Señor hace milagros Porque hay muchos líderes Y muchos cristianos extraviados ¿Por qué razón? Porque ellos piensan que ellos tienen cierta virtud En sus manos Y hasta se ponen a temblar Y hacer cuantos gestos por ahí Como para impresionar a la gente Este asunto no es de hombres Este asunto es de Dios Ojalá que me entiendan Entonces es una doctrina Que está al nivel del bautismo Es una doctrina que está al nivel De creer en la fe Es decir de tener fe Es una doctrina Que está al nivel De creer en el juicio eterno Y yo quisiera Hablando de leer Y de creer Que viniera conmigo Y abrir a su Biblia En Hebreos capítulo 6 Y vamos a ver Que dice la palabra del Señor Ponga mucha atención Una vez más le digo Usted puede tener una bendición especial Con el simple hecho De oír Entender Y creer que esto es de Dios Oiga lo que le voy a decir En esta noche Alguien puede hablar En otras lenguas Solamente por oír Entender Y creer A la palabra del Señor Alguien que está pasando Por situaciones difíciles En esta noche Puede tener la manifestación De la gloria de Dios Solamente por leer O por oír Y por creer A lo que dice La palabra de Dios Así De simple Pero porque hermano Rodríguez Porque Cristo lo dijo Punto Ahí nada más Cristo lo dijo Les habló A sus discípulos Y les dijo Estas señales Estas manifestaciones Seguirán A los que Creyeren en mi nombre Fíjese bien Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre No dice Que los creyentes Seguirán A las señales Pero acuérdense Aquí está hablando Muy específicamente De los que están Al frente De la iglesia Porque ahí No estaba hablando Con toda la iglesia Estaba hablando Con la persona Responsable De la iglesia Estaba hablando Con los once discípulos Que se quedarían Como fundamento De la iglesia Así es que Si usted cree Y si trae Algún problema Alguna necesidad Si usted quiere Un avivamiento espiritual Crea la palabra de Dios Hagamos lo que dice El Señor Y tengamos la respuesta A lo que venimos buscando Le dije Abra su Biblia En Hebreos Capítulo 6 Versículos 1 y 2 Y dice así Por lo tanto Dejando ya Los rudimentos De la doctrina De Cristo Dice Dejemos Las cosas Primordiales De la doctrina De Cristo Dejemos Dejemos ya Los primeros Fundamentos De la doctrina De Cristo Y vayamos Adelante A la perfección Aquí están Los fundamentos A que se refiere No echando otra vez No echando otra vez El fundamento Del arrepentimiento De las obras muertas Aquí está La doctrina Del arrepentimiento De la fe en Dios Ahí está La doctrina De la fe De la doctrina De la doctrina De bautismos Ahí está La doctrina Del bautismo De la imposición De manos Que es Lo que estamos Hablando La imposición De manos De la resurrección De los muertos Y del juicio eterno Ahí tenemos La primera doctrina De arrepentimiento La segunda La fe La tercera El bautismo La cuarta La imposición De las manos La quinta La resurrección Y la sexta El juicio eterno Estamos entendiendo Entonces La imposición De las manos Es una doctrina Es una enseñanza Es una práctica En el pueblo de Dios Desde el Antiguo Testamento Y nosotros leímos En Marcos Capítulo 16 Versículo 17 Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Dice ahí Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Una vez más Le digo Y hermano Hermana Que está aquí Aprenda lo que dice La palabra de Dios Si no es una persona La cual Dios Ha llamado No vaya A imponer manos Porque la imposición De manos Es símbolo No de dar Nosotros Sino que Dios A través del instrumento Que usa Llega A una persona Con una bendición Llega A una persona Con una ordenación Para algo Llega A una persona Con el bautismo Del Espíritu Santo Pero si una persona Impone manos Y no es llamada Por Dios Y la otra persona Tiene espíritus Malos En lugar De transmitirle Algo Puede absorber Lo que la otra Persona Tenga También por otro lado Cuando usted Impone manos Es símbolo De ayudar Aquella persona Como cuando Alguien está siendo Golpeado Por ahí Y que viene Usted y se mete A cubrirlo A defenderlo Usted se mete A defenderlo Pero usted no sabe Si la persona Que le está pegando A él Le va a seguir Pegando a usted Entonces Eso es muy peligroso El venir E imponer manos Porque si Satanás Está dándole problemas A esa persona Lo está azotando A esa persona Y usted viene Es como decir No le pegues A él Pégame a mí Y Satanás Dice encantado Como no Ya le di a este Ahora voy contigo También Entonces No nos olvidemos Y no nos confundamos Ahí en Marcos capítulo 16 Versículo 14 El Señor Les está llamando La atención Por su incredulidad A sus Once discípulos A los que Conocemos Ahora Como los Apóstoles Y después De llamarles La atención Por su incredulidad Después de eso Haga de cuenta Que les dice Pero si ustedes Creyeran Entonces Ustedes Pueden echar Fuera demonios Y no ellos Quiero hacer Incapié En esto Porque hay un montón De cristianos Como le digo Extraviados Porque Piensan que Porque tienen Cuarenta años Sirviendo al Señor Ellos pueden Echar demonios Ellos no pueden Echar demonios Nadie de nosotros Podemos hacer nada Cristo dijo En Juan Quince Sin mí Nada Puedes hacer Pablo dijo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero uno Por uno mismo Nada puede hacer Entonces no se olvide Y esto es porque Alguien Puede tener Una experiencia Gloriosa En esta noche Posiblemente Usted diga Yo no vengo Enfermo No vengo Endemoniado Pero hay veces Que uno Está por ahí Como dicen Ahí en mi tierra Ni para Dios Ni para el diablo Que está Que Pues no le pasa Nada Simplemente No tiene Avivamiento Ni baja Ni sube Y ahí está Nada más No se trata De ir subiendo Cada día Alguien puede estar En esta noche Que no ha avanzado Y el Señor Dijo Mejor fueras frío O fueras caliente Porque si eres Tibio Te vomito De mi boca Así es que Aquí en el Señor No hay nada Con estar a la mitad Hay que estar Siempre Ascendiendo Siempre De gloria En gloria Siempre De triunfo En triunfo Siempre De victoria En victoria Denle un aplauso Al Señor Con todo su corazón Aleluya Gloria a Dios En esta noche Alguien puede necesitar Un avivamiento Espiritual Una manifestación Del poder De Dios Que lo sature Que lo llene De la gloria De Dios Que lo deje Temblando ahí Y que lo deje Con una nueva visión Con un deseo Grande De servir A Dios Eso está En lo que vamos A estar recibiendo Hoy La otra cosa Alguien puede ser Libre De algún estorbo Espiritual Que tenga Por ahí Hay personas Que no saben Que tienen un espíritu Que les está dando Problemas Hay personas Muy inseguras Y son cristianos En todo Están dudando Inseguras Ese es un espíritu De inseguridad Que tiene que ser Removido Hay personas Que rápidamente Se disgustan Y luego Al rato Ya están Enojados Lo mismo Que se enojaban Antes Y mejor Hay que dejarlos Porque si les sigues Es capaz Que te toman Del cuello Y te ahorcan Ahí No pueden Controlarse Y si no se pueden Controlar Ese no es El Espíritu Santo Ese es un demonio Un demonio De rencor Un demonio De odio Que está ahí Y tiene que ser Removido ¿Por qué? Porque ya nosotros Declaramos Que somos Templo Y morado Del Espíritu Santo Y tiene que haber Ese espíritu De tranquilidad Ese espíritu De mansedumbre Ese espíritu De templanza Bendito el nombre Del Señor Y alguien Puede sanar Si lee O si escucha Y si crea La Palabra de Dios Pero eso Le corresponde A usted Usted tiene que verlo Como dice La Palabra de Dios Así de sencillo No necesita Tantas cosas Simplemente Lea Entiéndalo Y crea Así Fíjese bien Lo que dice La Palabra de Dios Esto recuerde Una vez más Se lo voy a leer Completamente Como le digo Para que no Se vaya A engañar Como muchas personas Se han engañado Marcos Marcos capítulo 16 Versículo 14 Finalmente Se apareció A los Once Mismos Note aquí Más claro Ni el agua Como dicen Por ahí Finalmente El Señor Jesús Se les apareció Solamente A los Once Es decir A los Que conocemos Como los Apóstoles Estando Ellos Sentados A la mesa Y les Reprochó Su Incredulidad Y dureza De corazón Era solamente A los Que ahora Conocemos Como los Apóstoles A los Que se les Apareció Fue a ellos Que les Reprochó Su Incredulidad Y dureza De corazón Porque no Habían creído A los Que le habían Visto Resucitado Hasta ahí Solamente Estaba Tratando Con los Once Nadie Más Había Ahí Nadie Más Cabía Ahí A nadie Más Podemos Meter Ahí Eran Solamente Los Disípulos Del Señor A ellos Nada Más Les Dijo Ir Por todo El Mundo Y Predicar El Evangelio A toda Criatura Ahí A ellos Les Dice El Que Creyera Y Fuera Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyera Será Condenado En Otras Palabras Vayan Predíquen El Evangelio Al Que Crea Bautícen A ellos Les Dijo En el Verso Diecisiete Y Estas Señales Seguirán A los Que Creen No De Esto Primero Les Llamó Incrédulos Y Después Les Dijo Si Ustedes Creen Esto Están 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 Hablando Con Los Once Disípulos No Le Pongamos Este Milagrito A los Demás Solamente Los Once Disípulos Es Decir Los Líderes De La Iglesia Fíjese Bien Y Estas Señales Seguirán A los Que Creen En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Está Hablando De Que Los Demonios Oirían De Que Tendrían La Manifestación Del Poder De Dios Porque Habla Del Bautismo Del Espíritu Santo Y También Dice Al Final Y Sobre Los Enfermos Pondrán Sus Manos Y Estos Sanarán Así De Sencillo Así Es Que Una Vez Más Le Digo El Evangelio Hermanos No Es Algo Así Tan Secreto Que Mucha Gente No Lo Entienda Si Hay Algo Que Se Pueda Entender Claramente Es El Evangelio Si Hay Una Enseñanza Que Se Puede Entender Claramente Es La Palabra De Dios Lo Que Cristo Habló Y Ahí Lo Dice Claramente Primeramente Les Llama La Atención A Sus Once Disípulos Judas Se Solo Quedaban Once Solo A Esos Once Les Reprendió Su Incredulidad En Otras Palabras Les Estaba Llamando La Atención Que Ellos Como Líderes Debían De Creer En Que El Señor Había Resucitado Porque Aquí Tiene Que Ver La Resurrección Del Señor Porque Aquí Ya No Se Está Tomando En Cuenta Al Señor Jesús Colgado En La Cruz Sino Al Señor Jesús Que Resucitó Entre Los Muertos Y Que Está En Gloria Al Cristo Todopoderoso Es Al Que Se Está Tomando En Cuenta Aquí Y Es Al Que El Señor Está Invitando A Que Los Líderes Estén Tomando En Cuenta Estamos Entendiendo Hermano Le Le Digo Hay Veces Que Por Verse Tan Fácil Resulta Increíble No Se Si Me Estoy Dando Entender Hay Veces Que Algo Lo Tan Barato Que Uno Dice No Puede Ser Algo Malo Debe De Tener Aquí El Asunto Es De Lo Más Sencillo Dice El Señor Ustedes Crean En Que Yo Resucite Y Luego De Ahí Oren Para Que Los Hermanos Reciban El Espíritu Santo No Es Que Los Estaba Capacitando Para Dar El Espíritu Santo Por Eso Le Digo Y Yo Sé Que Les Voy A Caer Mal A Muchos Líderes Que Andan Presumiendo Que Tienen Poder Yo No Creo Que Haya Un Solo Líder Que Tenga Poder Poder Yo No Creo En Que Haya Un Solo Líder Que Tenga Poder Yo Creo Que Puede Haber Muchos Que El Poder Los Tiene A Ellos Y Los Mueve A Ellos Y El Poder Hace Maravillas A Traves De Ellos Pero Pero Yo No 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 Que Hay Alguno Solo Que Tenga Poder Es 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 Que Tenga Poder Y Haga Lo Que Quiera No Si Es En El Cristianismo Si Se Trata De Dios Es Dios El Que Tomó Ezequiel Y Lo Hizo Hacer Maravillas Es Dios El Que Tomó A Isaías Y Lo Hizo Hacer Maravillas Es Dios El Que Tomó El Y Lo Hizo Hacer Maravillas Pero Era Dios A Traves De Dios Hizo Maravillas A Traves De Los Apóstoles Pero Es Dios 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 Dale Un aplauso Al Señor Con Todo Tu Corazón Gloria A Dios Hermano Rodríguez Si usted Cree Que Pueda Suceder Algo Conmigo Si Yo Creo Y Que Cree Que Pueda Suceder Algo Glorioso Y Porque Lo Cree Porque Cristo Lo Dijo A Mi Me Dice Nada Mar Rafael Rodríguez Cree En Que Yo Resucite Que No Soy Un Cristo En La Tumba Que Soy El Cristo Que Resucite De Entre Los Muertos Yo Creo Señor Entonces Ora Para Que Reciban El Espíritu Santo No Se Los Vas A Dar Tú Yo Estoy En Ti Y El Señor No Está Solamente En Mi Está En Usted También Donde Está Cristo Aparte De Estar En Gloria Donde Está Cristo Ahí Está En Usted Fíjese Bien Yo Voy A Orar Por Usted Y El Espíritu Se Va A Glorificar En Usted Pero No Porque Yo Le Mande Al Espíritu Que Haga Una Bendición En Usted No Simplemente Que El Espíritu Santo Está También En Mí Se Acuerda Usted Cuando Moisés Le Dijo Dios Reúneme A 70 Varones Y Voy A Poner Del Espíritu Que Está En En Ellos Sobre 70 Varones Y No Crea Que Le Quitó Un Poquito De Lo Que Tenía Moisés Y Se Los Puso A Ellos O No Crea Que Vino Moisés Y Les Estuvo Repartiendo El Espíritu Que Tenía En Ellos O Que Tenía En Ellos Dijo Dios Lo Mismo Que Hice Con Moisés Voy A Hacer Con Cada Uno De Ellos Ahora Lo Que Se Hace Simplemente Orar Por Aquella Persona Para Que Se Manifieste La Gloria De Dios Que Está En Aquella Persona Es El Mismo Dios El Que Se Manifiesta Es El Mismo Dios El Que Se Mueve En Cada Uno Así Dice La Palabra Del Señor De Un Aplauso Al Rey Con Todo Su Corazón Gloria a Dios Oiga Lo Para Que Quede Bien Claro Y Le Digo Lo Más Grande Viene De La Manera Más Sencilla Nosotros Alguien Puede Pensar Tengo Que Ir A Un Retiro Espiritual Para Recibir Eso No Necesita Ir A Un Retiro Espiritual Para Recibir Eso Simplemente Léalo Entiéndalo Y Créalo Y Recibalo Aquí Aquí Mismo No Necesita Ir A Ningún Lugar Hace Unos Días Me Decía Alguien Hermano En Corea Hay Un Siervo De Dios Pero Tremendo En Estos Días Como No Sería Bueno Ir O Algo Y Para Que El Dios Que Está Con Aquel Será Más Grande Que El Que Está Con Nosotros No Señor A Poco Si Es Cierto Que Se Manifiesta Con Aquel Pues A Poco Le Ha Dado Libertad A Poco Ha Creído Con Todo Su Corazón Así Podemos Ir Hasta Allá Se 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 Esta es la palabra de Dios, mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17 Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Echarán fuera demonios, como van a salir los demonios Impon las manos, invoca el nombre del Señor Y así saldrán, así salen, así dice el Señor Hace poco vino una persona y me dice hermano, hágame una liberación Y le digo, primero vamos a platicar A ver que hay en usted Después que platicamos, porque le estuve haciendo algunas preguntas Que le comprometían al demonio si estaba ahí Inmediatamente iba a manifestarse y no pasó nada Después se vino acá y le digo, mira, adora a Dios Y empezó a adorar a Dios y empezó a hablar en otras lenguas Y le digo, no hay tal cosa en ti No hay tal espíritu inmundo en ti No es que tiene que hacerme libre No, si no, si empiezo a reprender un espíritu que no está Lo voy a llamar para que esté Y yo no voy a hacer eso Pues se fue, me dijo, entonces voy a otro lado Que te vaya bien Pero no hay tal espíritu ahí Tenemos que creer en la palabra de Dios Satanás hermano, se resiste Cuando uno le dice a la persona A ver, habla con el Señor Y dile como te amo Señor Gracias por el sacrificio de Cristo Señor Satanás es un mentiroso Y todo eso lo repite Cuando una persona está endemoniada Usted le dice que diga, Cristo te amo Y empieza a renegar y empieza a echar espuma Y un montón de cosas Así es que en esta noche La bendición está Para que usted nada más la reciba Estamos entendiendo Nada más para que la reciba Fíjese bien lo que le voy a decir Yo le pongo ejemplos de cualquier cosa Yo creo que todos los que están aquí Tienen un lugar Donde se dan su bañito, verdad Ya no se usa que metan Un jarro ahí al bote Y se echa acá arriba Por allá en México Nos toca hacer eso En Centroamérica Pero aquí no Aquí cada quien tiene una regadera Pero hay unas regaderitas chiquititas así Verdad Y ahí sale el agua Pero Yo le dije a mi esposa Cómprame una pero grandota Me encanta que me caiga mucha agua Y me consiguió una como un plato así de este tamaño Y cuando le abro aquello es glorioso Es una de agua pero Da gusto meterse ahí Y ahora está en usted Si quiere seguir usando su regaderita chiquita Es asunto suyo Pero usted le puede abrir ahí Y se le viene la bendición En grande Nosotros mismos limitamos la bendición Estamos entendiendo Miren hermanos Todo este tiempo No los voy a llevar a profecías ¿Para qué quieren profecías? Necesitamos meternos ahorita Y tener una relación gloriosa con el Señor Y aquí dice la palabra de Dios Me dice el Señor Rafael Rodríguez Quiero que creas que yo resucité entre los muertos Amén Señor Yo creo Alguien puede decir hermano Rodríguez Pero usted no es de los once apóstoles Pero soy líder de esta iglesia Y mientras que la iglesia esté aquí Tiene que seguir el mismo orden Y la imposición de manos Ha de seguir siendo una doctrina Porque yo sigo bautizando gente Y si yo sigo bautizando gente También tengo que estar imponiendo manos Sobre las personas Y por años me han visto imponer manos Pero yo le aseguro que muchos hermanos No sabían ni para qué sirve La imposición de las manos Y hay muchas iglesias Donde me van a estar mirando Que no saben ni lo que es la imposición de las manos Porque cualquiera impone manos ahí Y yo les digo a los hermanos que están acá Los ministros de aquí Nunca me dejen a nadie que no conozcan Y que no esté autorizado para imponer manos No me los deje venir a poner manos Porque aparentemente es de parte de Dios Y viene una persona y pone manos Alguien me dijo una vez ¿Por qué me está parando? ¿Por qué me detiene? Yo soy un siervo de Dios Y le digo yo no lo conozco Y me dice pero donde yo me congrego Yo ministro Usted ministra ya Pero esta es la iglesia que el Señor nos confió Aquí yo soy responsable Usted no puede venir a imponer las manos aquí Pero ¿Por qué no? Y yo que sé si es un demonio disfrazado Y le voy a estar dejando que venga Y ponga manos sobre cualquier hermano Perdóneme pero no es así Pues que me voy Yo venía a quedarme aquí No vayase si viene ya Con esa influencia es que no viene bien Si uno va a otra casa Hay que ver a ver qué puede hacer Y qué no puede hacer No sé si me explico Entonces no me dejen a nadie Andar poniendo manos ahí Porque un día va a venir un brujo ¿Sabía usted que muchos brujos Se están metiendo en las iglesias? Y hay unos pastores Tan incautos y tan ingenios O más bien les digo tan ignorantes Que a cualquier persona nueva Que ven entrar Dicen A usted le va a tocar darnos el mensaje ¿Por qué? Porque a esa persona La quieren retener ahí Porque vienen tan poquitas personas A los servicios Que ven a alguien venir Y dice De alguna manera Le voy a retener aquí Usted nos va a predicar ¿Y quién es ese que les va a predicar? ¿Qué les va a dar? ¿A dónde los va a llevar? ¿Qué les va a ministrar? Un día de estos vamos a hablar De la ministración Yo no puedo ministrarles Si estoy en un pecado Porque ese espíritu Les voy a ministrar Ese tipo de espíritus inmundos Es lo que se ministra Yo les digo a los ministros Cuando sé que traen problemitas Por ahí hasta en su hogar Les digo no Espérense Arreglense Y luego vienen Y luego predican Después vienen Y luego nos ayudan a orar ¿Por qué? Porque ese espíritu Van a ministrar Van a orarle a una hermanita Que tiene esposo Y le van a ministrar Un espíritu de contienda Un espíritu de división En el hogar No se puede vivir así Estamos entendiendo hermano ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios Le dice al líder No seas incrédulo En cuanto a la resurrección del Señor Debes de creer Que está sirviendo Al único Jesús resucitado No al que está en la tumba No al que está sufriente Sino al que está triunfante Al que está en gloria Me dice el Señor ¿Crees en que yo resucité? Amén Señor Entonces pon las manos Sobre los hermanos Y que reciban bendición Del Espíritu Santo Esto es algo Que nos hace falta Porque es el contacto Que tenemos entre nosotros Fíjate Bien es bien importante Yo les digo Yo por eso los invito Siempre cuando termino de predicar Los invito a pasar acá Es una de las cosas Más gloriosas Cuando viene el hermano Y se inca Y ahí está orando Y uno viene Y le ayuda a orar Se siente el respaldo Se siente el ánimo Y uno se siente Con más libertad Para adorar a Dios Así es que Grávese esto Esto dice La palabra del Señor Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Hablando primeramente A los líderes Porque como le digo Ahí no le habla A toda la congregación Ahí está hablando A los que están Al frente de la iglesia Primeramente Cree tú en el Cristo Resucitado Y luego Ora por el que necesita El bautismo Del Espíritu Santo Y el bautismo Del Espíritu Santo Va a venir Ora por el que está enfermo Y el enfermo Va a sanar ¿Por qué? Porque yo tengo el don No señor Ahí no se trata De que usted tenga el don Usted tiene Al Dios de los dones Usted tiene Al Espíritu Santo Porque todos los dones Son dones Del Espíritu Santo No hay nadie Que tenga dones El Espíritu Santo Es el de los dones Gloria a Dios Algo va a suceder En esta noche Al menos Hay tres cosas Que van a suceder Todo depende de usted Hoy puede sanar ¿Por qué? Porque Cristo dice Rafael Ponle las manos Y este va a sanar Yo no te digo Tú vas a sanar Tú me puedes decir Hermano Usted me dice Que va a sanar ¿Qué dijo el Señor? Que ponga sus manos Sobre mí Y que yo voy a sanar Ah pues créanle al Señor Yo no le voy a dar nada Yo recibo una orden Del Señor Ponle las manos A esta persona ¿Está enferma? Ponle las manos Para que sane Usted tiene que creer Que la orden de Cristo Es una orden A Satanás Para que Satanás Quite sus manos Sucias de usted Y para que usted Sea libre Para que usted Sea sano Para que tenga Una victoria En su vida espiritual Dale un aplauso Al Señor Gloria a Dios Estamos entendiendo ¿Cuántos creen Que va a haber un juicio? ¿Sí? ¿Cuántos creen Que Cristo resucitó? ¿Cuántos creen Que se tienen que bautizar? ¿Cuántos creen En el arrepentimiento? ¿Cuántos creen Que hay que tener fe? Si creen en eso Hay que creer En la imposición De las manos Porque Una de esas doctrinas Es La imposición De las manos Dijo el escritor De la carta A los hebreos Hebreos Capítulo 6 Versículo 2 Ya vamos A ir adelante Vamos a dejar Los rudimentos De la doctrina De Cristo Vamos a dejar Vamos a dejar Las primeras Enseñanzas De la doctrina De Cristo Y dice Las primeras Doctrinas De la enseñanza De Cristo Son El arrepentimiento La fe Y luego de ahí ¿Se acuerda ¿Se acuerda que más? El bautismo Y luego de ahí Y luego de ahí La imposición De las manos La resurrección Y el juicio Lo que va a estar sucediendo Corresponde Y me habían dicho Me habían dicho Que todo el que creía Nadie me dijo Nadie me dijo Nadie me dijo Estas cosas así Con tanta seriedad Con tanta seguridad Había oído Que yo podía pedir El Espíritu Santo Y se iba a manifestar En mí Y que si yo iba Bautizado con el Espíritu Santo Iba a ir con más autoridad Con más valor Que no me iba a afectar Mucho lo que me dijeran Muchas cosas Muy positivas Y yo llegué a la iglesia Pensando Dije En esta noche Yo voy a recibir El bautismo Del Espíritu Santo Sin que yo supiera Mucho acerca de aquello Sin que nadie Me motivara Esa noche Pasé Y me hinqué Y le dije Señor En esta noche Quiero hablar En otras lenguas Y no me moví De ahí Hasta que hablé En otras lenguas De manera Que yo sé Lo que te digo Si Dios Te está diciendo Ahora Tú puedes sanar Si tú crees Que te impongan las manos Y la enfermedad Se va Que te impongan las manos Y vas a hablar En otras lenguas Que te impongan las manos Y esa influencia espiritual Que te está estorbando Desaparece Pero es necesario creer Esta es una enseñanza Esta es una doctrina Que se tiene que practicar Pero yo no sé Cuántos están dispuestos A que el Señor Se glorifique Por medio De esa enseñanza Dale un aplauso Al Señor Con todo tu corazón Ven conmigo Y vamos Al libro De los hechos De los apóstoles Hechos de los apóstoles Capítulo 8 Vamos a ver Vamos a ver Que dice la palabra Del Señor Gloria a Dios Aquí hay algo muy hermoso Fíjate bien Vamos a leer una porción Del versículo 4 en adelante Gloria a Dios Gloria a Dios Es más Es más Desde el verso 1 Para que me entienda Lo que le voy a decir Hechos capítulo 8 Vamos a leer Del verso 1 en adelante Dice así Y Saulo Y Saulo consentía En su muerte En aquel día Hubo una gran persecución Contra la iglesia Que estaba en Jerusalén Fíjese Hubo una gran persecución Contra todos los hermanos En Jerusalén Y todos fueron esparcidos Todos corrieron Por todos lados Todos fueron esparcidos Por las tierras De Judea Y de Samaria Salvo los apóstoles Quiere decir Que a los apóstoles No los molestaron A todos los demás Dijeron Ahorita los matamos A todos Y salieron a perderse Todos Verso 2 Y hombres piadosos Llevaron a enterrar A Esteban E hicieron Gran llanto Sobre él Vean lo que dice Acá en el verso 4 Para no entretenerle tanto Pero los que fueron esparcidos Los que fueron Sacados de ahí Los que fueron perseguidos Iban por todas partes Anunciando el Evangelio Verso 5 Entonces Felipe Descendiendo a la ciudad De Samaria Les predicaba A Cristo Y la gente unánime Escuchaba atentamente Las cosas Que decía Felipe Oyendo y viendo Las señales Que hacía Recibieron El Evangelio Venga directamente Al verso 14 Ya habían recibido el Evangelio Es más Si usted lee El versículo 12 Hasta se habían Bautizado Porque dice Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba El Evangelio Del Reino de Dios Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres y mujeres Ahí Ya habían oído El Evangelio Ya habían creído El Evangelio Ya hasta se habían Bautizado Vea lo que dice El verso 14 Cuando los apóstoles Que estaban En Jerusalén Oyeron que Samaria Había recibido La palabra de Dios Es decir Oyeron que Samaria Se habían convertido A Cristo Muchas personas Enviaron allá A Pedro Y a Juan Los cuales Habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Espíritu Santo Porque aún no había Descendido Sobre ninguno De ellos Sino que solamente Habían sido Bautizados En el nombre De Jesús Miren lo que dice El verso 17 Entonces Les imponían Las manos Y recibían El Espíritu Santo Estamos entendiendo Esa es una doctrina Bíblica Esa es una práctica De los siervos De Dios Todos Fueron Perseguidos Y Felipe Uno de los siete Diáconos Se quedó En Samaria Predicó El Evangelio Creyeron En el Evangelio Hasta se bautizaron Pero cuando Oyeron En Jerusalén Los apóstoles Que habían creído Los hermanos En Samaria Que hasta habían sido Bautizados Enviaron A Pedro Y a Juan Para que Enviaron A Pedro Y a Juan Para que Recibieran El Espíritu Santo Y por que No oró Felipe Por ellos Porque el orden Era Que los responsables De la obra Fueron Los que Oraran Si usted se Fija Felipe Tuvo la libertad De predicarles El Evangelio Hasta los Bautizó Pero ahí Necesitaba Que los Apóstoles Vinieran Y les Impusieran Las manos Para que Recibieran El Espíritu Santo Estamos Entendiendo Entonces La imposición De las manos Es una Doctrina Es una Enseñanza Es una Práctica Y si usted No tiene Esa bendición Debe tenerla ¿Por qué? Porque si no Fuera necesario Se hubieran quedado Ahí los hermanos Ya nada más Con el Evangelio Y con el Bautismo Pero dicen Váyanse Le dicen a Pedro Y a Juan Váyanse a Samaria Allá está Predicando Felipe La gente Se está Convirtiendo Hasta se Están Bautizando Pero necesitan La manifestación Del poder De Dios Y tenían Que venir Los que tenían La autoridad Para hacer aquello Para imponer Las manos Y yo le digo Hermanos Si usted y yo Creemos En esta noche Algo va a suceder Así de sencillo Usted lo lee Usted lo cree Y usted lo recibe Algo va a suceder Se acuerda De Marcos 16 17 Estas señales Seguirán A los que Creen En mi nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Y pondrán Sus manos Sobre los Enfermos Y estos Sanarán Y estos Sanarán Quiere que le digan Que a Dios Le interesa Que esto suceda Es necesario Que usted lo sepa Porque la reputación De Dios Se conoce Más en este mundo Cuando suceden Cosas como esas A Dios Le conviene Que eso suceda Cuando usted Lea En Mateo Capítulo 3 Versículo 2 La Biblia dice Que venía Juan el Bautista Predicando Y diciendo Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Ahora cuando El Señor Jesús Comienza a predicar No solamente Perdona los pecados Sino que la gente Es sanada Por multitudes Y yo les he estado Diciendo en estos días Que Cristo murió En la cruz Para el perdón De nuestros pecados Cuantos creen Que Cristo murió Por sus pecados Cuantos han creído En Cristo Cuantos tienen Sus pecados Perdonados Cristo murió Para el perdón De nuestros pecados Oiga bien Y las enfermedades Son el fruto Del pecado Y los problemas Espirituales Son el fruto Del pecado Porque Satanás Tiene libertad Por causa del pecado Si el Señor Quita el pecado Es como Quitar Un árbol El tronco Es el pecado El tronco El Señor Lo arranca De raíz Con su muerte Y el fruto Del pecado Es la enfermedad El fruto Del pecado En la posesión De espíritus Contrarios Haga de cuenta Que el pecado Y que Y que la manifestación El árbol Y el árbol Y el árbol Es el pecado Viene Cristo Muere por los pecados Arranca el árbol Y a ver Y a ver monitos ¿Dónde se van a quedar? No sé si me explico Hermanos Si ya creemos Que Cristo Murió por nosotros Quitó el pecado Del medio Lo sacó Del medio Ahora Deja que el poder De Dios Tome lugar En tu vida Y Dios dice Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y van a sanar En otras palabras Tú Conéctate Y deja que yo Me manifieste A cada persona Yo tengo que creer Que el Señor Nos manda Hacer eso Para la salud Del pueblo Para la bendición Del pueblo Usted tiene que creerlo Porque le conviene Usted puede ser libre Ahora Nada más Tiene que creerlo Lo curioso Que hay personas Que lo creen Y están recibiendo La bendición Eso quiere decir Que es verdad Entonces hermanos Fíjese bien Juan el Bautista Dijo Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado El hecho Que haya sanidades El hecho Que haya Espíritus Que se mueven De la vida De una persona Es la autoridad Del reino De los cielos Que ha llegado Y se ha establecido En la vida De una persona ¿Cuántos Dios hace en su vida? Usted cree La palabra De Dios Yo quiero invitar A los que crean La palabra De Dios Y que quieran Tener Una experiencia Con el poder De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Gracias por ver el video.